Hace mucho que no hago esto y lo espero ser breve. Ayer tuve un par de comunicaciones telefónicas a propósito de lo que vinimos revelando, que fue el aumento, la duplicación de los viáticos que se autopromulgó Omar Perotti para viajar a Kuwait. Dos colegas, me llamaron dos colegas, a los que considero casi amigos, me llaman para decirme, no, mirá, acá se lo dije, desde Casa Gris me dicen que esto es una boludez, que te estás fijando en cosas chiquitas. En Casa Gris dicen que te toman el pelo, porque en realidad, ¿cómo te vas a abocar a que Perotti se duplicó los viáticos? Es una tontería, bla, bla. Más tarde me llama un militante político, un hombre al que sí lo considero un amigo, y me dice, che, loco, te estás quedando con lo más superficial, es importante la comitiva que va a ir a Kuwait, es importante lo que van a cerrar, pero el acueducto Córdoba-Paraná. Todo el tiempo diciendo que en realidad lo que estamos denunciando, o publicando en realidad, porque no es una denuncia, es una publicación, estamos contando lo que efectivamente sucede. Los tres dijeron que son boludeces. Mire, yo creo que no son boludeces, sinceramente, creo que son mensajes horribles, horribles para la sociedad, para la población, para el tipo común, para el tipo que le está pasando mal. Y creo que esa lectura de que en realidad son boludeces, lo que evidencia es la falta de empatía o de conexión con lo que le está pasando al tipo común hoy. Acá se trata de un mensaje moral, no de un mensaje por monto económico, de un mensaje moral. Parece que nos olvidamos de eso. La moral, que la mejor definición que yo encontré alguna vez de la moral saliendo de los cánones vinculados a la sexualidad y a todo lo que nos impuso el pensamiento religioso judeo-cristiano, la culpa y todo eso. Y la moral. Decía una película, creo que la hoguera de las vanidades, un juez cerraba diciendo ¿saben qué es la moral? O la decencia. Es aquello que nos enseñaron los abuelos. Y sí, es eso. Es el sentido de qué es correcto y qué no. Qué me corresponde y qué no. Digamos, qué hacer y qué no. ¿Por qué no molestar a uno? Digo, se trata de saber qué es correcto y qué no. Eso más o menos todos lo tenemos. Y los que llegan a ser funcionarios con más razón tienen que tenerlo. Es la certeza que sos un tipo decente. Que sos un tipo decente en lo privado y con mucha más razón tenés que hacerlo con lo público. La corrupción no se califica según el monto. No se califica según el monto. Seguramente se agravará según el monto. Pero no califica. Vos sos o no un inmoral. Vos sos o no un indecente. Y lo que está en discusión acá es eso. Son cosas bien distintas la importancia que tiene la misión a Kuwait del gobernador Perotti y que él se haya duplicado los viáticos. Son dos cosas bien distintas. Nadie discute la importancia de la misión. Nadie la discute. Yo lo dije ayer, es muy importante lo que va a pasar en Kuwait. Que es la firma de refrendar este convenio entre Schiaretti y Perotti a través de la región centro para conseguir los 50 millones de dólares que van a permitir hacer o comenzar o digamos avanzar en la llegada del agua potable a Córdoba sobre todo, pasando por Santa Fe. Desde Córdoba a Paraná. El problema es que la misión puede ser lo más importante que quieras. Pero eso no lo habilita el gobernador a duplicarse los gastos que va a tener en el día a día, en el viaje para comprar regalos para los hijos, nietitos, esposa, novia, lo que sea. No lo habilita a malgastarse nuestros recursos en noches carísimas, en Dubái, porque me dijeron además que va a Emiratos Árabes, no fui informado todavía, en Dubái o en Kuwait. Se va a gastar en un día, Perotti, y cada uno de los funcionarios que lo acompañen, que todavía no sabemos cuántos son, supongo que la lista aparecerá en estas horas, lo que cobra un enfermero en blanco, por día. O lo que cobran dos enfermeros precarizados, por día. ¿Se entiende? Es el mensaje. Se va a gastar una vez y medio por día lo que cobra un docente inicial. Se va a gastar una vez por día lo que cobra mensualmente un policía inicial. Para el Estado no es nada, pero el mensaje es horrible. Dos jubilaciones y media de la mínima. Eso va a gastar Perotti en copas, cenas, almuerzos, paseos. Uno se pregunta, ¿por qué no va con la suya? Si él no gasta nada. Y si encima tiene gasto de representación. Y encima es un tipo que todos sabemos es adinerado, que tiene campo, que tiene pico. ¿Por qué no gasta de la suya? ¿Por qué gasta de la nuestra? Entonces, no es una discusión sobre cuánta guita significa. Porque la verdad es que si vos lo medís simbólicamente, no significa nada para la cerca del Estado. Pero desde el punto de vista moral, significa mucho que un tipo haya decidido irse de viaje y antes de irse de viaje, no dos años antes, porque pudo haberlo modificado hace dos años a los gastos de viático. No, no. No, el día que anuncia que se va de viaje, ese día se aumenta a los viáticos. Y se lo aumenta injustificadamente, porque no hay ninguna razón para que contemple la inflación en dólares. Y cuando 300 dólares, 269, te alcanzan para comer, en Kuwait, en Dubái, en Emiratos Árabes, y en cualquier punto del mundo, te alcanza para comer y bien. Entonces, no se trata de lo que... Porque si querés, vamos a otros ejemplos sobre los que tampoco contestaron. Digo, hace un mes que yo estoy esperando, porque también a través de algunos colegas me dicen, che, dice que lo de los drones es una boludez, que es mentira, me dijo Laña. Y nunca mostró los papeles, Laña. Nunca contestó, Laña, a la denuncia que hicimos sobre los drones y el sobrecosto de 20.000 dólares en cada unidad. No respondió. No respondió. Si no respondió, quiere decir que o no tiene lo que responder, o tenemos razón. No es una boludez. No es una boludez que Eduardo Wagner, jefe del 107, que tiene las ambulancias paradas, porque no tienen nafta, porque no les dan la tarjeta, no les recargan la tarjeta para que los choferes de las ambulancias carguen nafta para que las ambulancias anden, se vaya o se haga llevar a Rosario con el auto oficial, lo rompa, porque él sí va a ver Unión Oriente Petrolero. No está bien. Por el contexto tampoco está bien, porque si vos tenés las ambulancias paradas, vos no te podés dar el lujo de irte en auto. Tenés que irte. Es inmoral. Es un mensaje horrible para abajo. Yo podría hacer una lista de 600 cosas que dijimos acá, que siempre, pero esas son boludez. Yo denuncié acá, y se está por concretar, que el gobierno de Perotti armó el negocio del plan Conectividad para que lo ganaran los amigos, o para que lo ganara él disfrazado con el nombre de algunos amigos. Y está por pasar. Y estamos hablando de miles de millones, de miles de millones. Y está por pasar. No es una boludez que el gobernador arme negocios para terminar beneficiándose él o sus amigos. No es una boludez que el grupo Tita, que es un grupo rafaelino de salud, acomode las cosas en Iapos para ganar y para perjudicar a los grupos que compiten. No es una boludez. Están usando el Estado para beneficio personal. No es una boludez, muchachos. Acá hay dos cosas que ayudan a que la inmoralidad funcione como moneda corriente. Uno es la autocompasión o el autoesculpamiento. Dicen, no, bueno, pero no es tan grave. Loco, te pones en un lugar, viste, dejá de medir. Todos son iguales. No son todos iguales. No son todos iguales. Lamento volver al ejemplo. Lipschitz no se aumentó los viáticos para irse de viaje. Bonfatti no se aumentó los viáticos. Biner no se aumentó los viáticos. Reutemann no se aumentó los viáticos. Obey no se aumentó. Pero Perotti sí se aumentó los viáticos. Es moral. Es simbólico. La autocompasión lo único que hace es o porque formás parte de ese grupo o porque te benefician económicamente. Es decir, bueno, son boludeces. Son boludeces que hacen mucho daño. Que rompen el vínculo de la política con la gente. Pero no lo hago en contra de... Estoy diciendo, loco, muchachos, estos son los motivos porque después la gente se pudre. ¿Qué piensas que piensa un cana que no tiene para cargar nafta cuando se entera que el gobernador va a gastarse por día 100 tanques de nafta? En un viaje, en un paseo que por ahora tiene una sola actividad oficial, el día 22. Pero él se va del 16 al 25 o al 29. 13 días se va. ¿Qué piensas que piensa ese tipo? O un enfermero del Cuguyen. ¿Qué piensas que piensas? Entonces yo digo, hay dos elementos. Uno es la autocompasión y el otro es el miedo. Si vos, periodista, no tenés la comodidad, por llamarla de alguna manera, para decirlo, tampoco vengas a señalar el laburo del otro como diciendo que es una boludez y transmitirme el mensaje del funcionario diciendo, che, pero son tonterías, este tipo está rompiendo la política. ¿Qué es rompiendo la política? Ustedes están rompiendo la política. Ustedes la están haciendo pedazos. Porque estos son los argumentos de los que después abrevan los Milley, los Alfredo Casero, todo lo que dice, son todas las mismas basuras. Y no son todas las mismas basuras. Hay algunos que son una basura. Y por eso, por esas basuras pagan todos. Incluso los funcionarios son estos. Porque en este gobierno, como en todos los gobiernos, hay muchos funcionarios honestos que también están podridos de ver cómo hay una especie de gastemos y ya lo vamos el año que viene. Y ¿sabes cuál es el problema? Que la gente está pasando mal. Porque si tuviera una etapa de estabilidad, de bienestar, si a la gente no le estuvieran llegando a aumentos de la EP brutales, si a la gente no le estuvieran llegando los aumentos de agua, si no le estuvieran llegando los aumentos positivos, si no le estuviera comiendo el sueldo de la inflación, si no hubiesen contado con la complicidad de los gremios, especialmente de ANSAFE, ATE y UPCN, para que el empleado público terminara pagando el ajuste, porque el empleado público desde que asumió Perotti perdió el 50% del valor de su sueldo, y bueno, a lo mejor que Perotti se aumente de los viáticos no es tan importante, pero el problema es que lo hace en un contexto en el que la gente está hambreada. Entonces demuestra dos cosas, que el tipo se sirve de lo público para sus asuntos privados, y por otro lado que le importa tres carajos cómo le está pasando a la gente. Entonces no es una boludez, colega, no es una boludez. Estás colaborando con que se crea que es una boludez, pero no es una boludez, es un daño muy grande. Y no lo hago yo que lo cuento, lo hace Perotti que lo hace. no hago el daño yo contando que la ña pagó sobreprecios en los drones, la ña es el daño con el sobreprecio. no estoy minimizando no estoy minimizando la importancia del viaje a Kuwait. No, estoy diciendo que aprovechándose de un viaje importante como el de Kuwait, Perotti se va de joda y se va a gastar la nuestra de joda, la de los jubilados de joda. Eso digo. Entonces digo, entre la autocompasión y esa especie de perdón, total, son boludez, y el miedo, el miedo a que te saquen la pauta, a que te echen del laburo, porque los tipos además te amenazan, están contribuyendo a que esto se convierta en un camino, también hay complicidad de la oposición, también hay complicidad de la oposición, porque esto amerita un pedido de informe ya, y amerita un pedido de datos ya, ¿por qué? Explícame por qué. El decreto de Perotti dice, con un informe que hizo la Secretaría de Comercio Exterior evaluando, no está el informe, no está, no lo acompaña, no lo publicaron, dudo que exista, porque lo que hicieron fue, no, dupliquemos, no, porque cómo la vamos a pasar bien en Cuba y en Dubái si no tenemos 526 dólares por día para gastar, es mucha guita, loco, son 110 lucas por día, y tenés el hotel pago, que generalmente lo paga el país anfitrión, y el boleto aéreo, ¿qué más querés? ¿qué más querés? Si tenías 300 dólares, ¿por qué te aumentaste a 526? Tenías 280, 250, te los duplicaste, es el 110% te lo aumenta. Entonces yo digo, muchachos, el problema, y esto va para los que me mandan mensajes y dicen, che, dicen de Casagrí que es una bolude, que esto te lo van a demostrar, nunca me demuestran nada, nunca me demuestran nada, ni siquiera Perotti, que tuvo la irrespetuosa decisión de autodenunciarse con el tema de las vacunas, y que dijo que me iba a iniciar una querella que nunca me la inició, ni siquiera Perotti tuvo los cojones para hacerme citar por un fiscal para que yo dijera de dónde había sacado la información sobre su vacunación B. Y yo quedé con, pero vos mentiste, yo no mentí, muchachos, a mí nunca me citó la justicia para demostrar que era verdad lo que yo decía. Perotti se autodenunció y la fiscal dijo, no, no hay motivo para investigarlo porque según lo que denuncia Perotti no hay prueba, pero a mí no me llamaron que fue el que hice la denuncia, a mí la fiscalía no me llamó nunca. Con la excepción de Jorge Molina que me inició una querella que todavía no cerramos y en el que el argumento de él es que yo me metí en su vida privada porque ventilé que su compañera había ido con su hijo al hospital de niños, supuestamente ahí hay una violación de la privacidad, lo voy a seguir discutiendo hasta que tenga existencia, nadie me denunció a mí por lo que yo fui contando. ¿Sabés por qué? Porque lo podemos probar. Porque lo podemos probar. Y yo lamento que los colegas se amparen en noche, dicen en Casa Gris, porque debe ser así, yo entiendo. A ustedes les sirve ir con el papelillo, mirá lo que publicó el boludo de Cheré, mirá lo que publicó, mirá, yo lo tengo a esto pero me callo. Porque ese es el mensaje en el fondo. Yo también lo tengo a esto pero me voy a quedar callado porque como vos me das pauta yo no quiero que vos me saques la pauta, o en todo caso me voy a quedar callado, mirá, duplicame la pauta porque yo me quedo callado. ¿Qué no deja de ser un comportamiento habitual y extorsivo del periodismo? Nosotros no extorsionamos, muchachos. Nosotros no extorsionamos, no hay una sola persona que pueda decir ni en Santa Fe ni en el mundo que nosotros extorsionamos. nosotros tenemos el código de saber que nos tenemos que bancar los sopapos que vienen por decir lo que decimos. Por un lado me enorgullece y por otro lado me da mucha bronca porque a veces yo recibo el reproche de mis familiares, de la gente querida, de la gente que me quiere ver y dice, che, loco, ya podrías dedicarte a hacer plata. ¿Viste? Si yo me hubiese comportado como algunos periodistas de esta ciudad que tienen histórica en primeras mañanas y veo y dejo pasar todo, seguramente sería un millonario. Un millonario. Pero estoy loco, decido otra cosa, tengo otra personalidad. Todavía me enojan estas cosas. Ese es mi problema. Me enojan. Me enojan. Y me enojan porque soy un tipo que todavía creo que la sociedad puede ser mejor. Y es muy difícil que una sociedad sea mejor si el gobernador, el que debería tener, darnos el ejemplo, de mesura, de austeridad, de manejo decente de los recursos públicos, es el primero en utilizarlo para servírselos personalmente. Entonces no son boludeces, muchachos. Lo que es una boludez grave es que se escondan ustedes cuando pasan estas cosas y que dentro de cinco años cuando haya otro gobierno digo, sí, porque se acuerdan, pero cuando se duplicó los bióticos, qué vergüenza. Porque después lo dicen. Después lo dicen. Después, dentro de cinco años cuando gobierne, no sé, otro, van a decir, no, porque yo me acuerdo cuando Perotti y la vacunación, eso nunca quedó claro. Yo me acuerdo cuando compraron los drones con sobreprecio, yo me acuerdo, pero en el momento que pasaba te quedaste callado porque cobraba la pauta. Entonces no me vengan a señalar a mí. porque yo me banco con el cuerpo lo que digo con la boca. Y ustedes no se bancan nada porque tienen la boca cerrada. Entonces no funcionen más como correo los funcionarios. Que los funcionarios me llamen. A mí, a mi teléfono. Que me llamen. Los tienen casi todos. Y en segundo lugar, aflojemos con el miedo, muchachos, porque con el miedo este tipo va a terminar llevándose un presupuesto a la casa. Y esto le cabe a los periodistas, le cabe a los opositores que están a veces demasiado preocupados por la interna. Nos cabe a todos, loco. Y no son boludeces. Son mensajes espantosos que rompen todos los días un poco más la confianza de la gente con la política. Y yo sigo creciendo que la política es el camino. Yo sigo creciendo que la política es el camino. No creo en otra cosa. No creo en loquitos que vengan con soluciones mágicas ni tampoco creo en salidas autoritarias. Creo en la política. Pero obviamente cuando la política da estos mensajes me enoja. Y yo seguramente no soy igual a los demás. No soy igual a los demás. Todos son muy distintos. Yo tendré más defectos que otros en algunos temas. Tendré más virtudes que otros. No me estoy poniendo en un lugar a salvo ni heroico. Estoy diciendo, loco, por lo menos si vas a venir a criticarme y a cuestionar el laburo y si me vas a llamar por teléfono para mandarme el mensaje de un funcionario, por lo menos bancate con la boca o bancate con el cuerpo lo que decís con la boca. Y si no, callate. 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 Que es lo que habitualmente haces. Y que no te usen de correo. Si te beneficia económicamente porque el funcionario te da más plata porque me llamaba a mí para mandarme un mensaje, bienvenido sea. Pero no me usen más de forro. No me usen más de forro a mí. Ya demasiado beneficio le he dado a alguna gente que ha venido y que estuvo negociando conmigo para venir a trabajar que después termina arreglando en mejores condiciones con los medios de donde se querían ir. Y está bien que lo hagan. Ojalá sirvamos para eso. Pero no me usen de forro. Yo, cuando digo algo, me lo banco con el cuerpo. Ahora, estar callado, hacer la plancha, hacerse el boludo, es fácil. Yo no me lo banco. Yo no me lo banco. Es un problema mío. Pero no me vengas a señalar porque si es por señalar, si hacemos un cruce de señales, mamita, lo que hay para decir de Santa Fe.